Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo para solventar un poquito toda esta situación que ellos están viviendo? ¿Cuál es la situación? Que su casita se está deteriorando. Que su casita se les está llevando los derrumbes. Están viviendo prácticamente todos los integrantes. Están viviendo en una sola casita. Pues un ranchito prácticamente. Donde esto pues les puede generar, con el tiempo puede generar tragedias prácticamente. Entonces, ojalá la invitación es para todos, las personas, para que se pongan una manita en el corazón. Las autoridades, tanto de Guachavés, a los alcaldes, a Túquerres, porque eso pertenece también a Túquerres. Entonces, ojalá las administraciones se pongan la mano en el corazón, ayuden a estas familias. Miren que están pasando situaciones muy difíciles. Vamos a ver algunas imágenes en donde vamos a ver el problema y ojalá le podamos hallar la solución. Quiero informarles a todos ustedes que nuestra fundación en este momento empieza a recibir donaciones de todos ustedes. Tenemos una cuenta bancaria y una cuenta Neki que ustedes pueden apoyar. Pueden escribirnos a nuestro número de WhatsApp 320, que aparece en este momento. 320-204-1510. Pueden comunicarse y con mucho gusto les puedo compartir la cuenta a la cual ustedes pueden donar, hacer sus donaciones. Esta familia Getial es una familia que nosotros hemos apadrinado hace muchos años. Afortunadamente, gracias al apoyo de ustedes, hemos podido seguir trabajando por ellos. Vamos a ver esas imágenes. Vamos a ver qué pudimos hacer por ellos. Es algo pequeño, pero de todo corazón. Entonces, vamos a ver las imágenes. Ahorita regresamos y seguimos conversando de esta situación. Muchas gracias. 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 bueno hoy estamos con la fundación construyendo sonrisas un grupo de casi 67 personas nos hemos venido hoy acá a poder compartir con la familia nati getial dar a conocer la situación que está pasando en su hogar con todos estos niños que estamos rodeados y esta mujer responsable de todos ellos ella es la responsable de que todos estos chicos estén bien se encuentren bien tengan una estabilidad y hoy nos dan a conocer una problemática fuerte que se está presentando y es que la ola invernal está destruyendo su casa que sucede con este problema pues que obviamente les está generando un miedo el estar viviendo donde aquí donde ellos se encuentran y están buscando la ayuda pues primeramente de la comunidad esto sería santa rosa verdad santa rosa para que podamos mirar qué facilidad hay de poder trasladar esta familia a otro lugar más cercano a la carretera donde haya menos dificultad por la ola invernal y si ya es imposible esto mirar de qué forma puede recuperar su hogar porque por diferentes afectaciones de la ola invernal ha generado muchos derrumbos estamos aquí el lugar donde estamos otros sentados está en esta zona está como en un declive que está generando una afectación en el hogar entonces esperamos puedes buscar una pronta solución y a todos ustedes que están mirando este vídeo de lo que está haciendo hoy la fundación pedirle su solidaridad en este aspecto de poderles dar un mejor ubicación o una mejor vivienda de verdad gracias a los que están mirando este vídeo y si tú miras un contacto o tú tienes la solución les agradecemos demasiado en este momento con la fundación y bajo la dirección de pachito vamos en la entrega de un sobre para ellos de un detalle muy especial eso es para informarles entonces por favor les invitamos que miren este vídeo y que nos apoyen a darles una solución a la vivienda de todos los chiquitines y esa mujer que responsable de todos ellos muchas gracias bueno en esta oportunidad hemos regresado aquí a la vereda condes a visitar a la familia gestial la familia gestial matiz gestial durante algún tiempo algunos añitos digámoslo así nuestra fundación de alguna u otra manera pues los hemos apadrinado aquí a la mayor parte de estos niños niños y niñas en esta oportunidad pues nos contaban que aquí en la veredita por esta ola tan cruda invernal que hemos vivido la situación está muy crítica miren que como eso se vive en una digámoslo así en una loma pues con la cantidad de lluvia es peligroso para todos estos niños pues que están viviendo aquí en esta zona de riesgo entonces si de pronto las personas de buen corazón nos pueden ayudar para ellos poderlos trasladar digámoslo así en la parte de abajo donde no hay tanta riesgo puedan ellos vivir si alguna persona de pronto nos pueda colaborar ya que ellos prácticamente están en un sector olvidado porque ninguno de los municipios quiere hacerse responsable de esta situación todos nadie pues mira prácticamente lo que ellos están viviendo son unos niños muy inteligentes nosotros hemos tratado desde hace mucho tiempo son unos niños que realmente ellos quieren seguir adelante pero miren que la situación como como están padeciendo pues se les dificulta aún más entonces las personas que de pronto quieran vincularse quieran colaborar para que ellos puedan ser trasladados nos comentan en este momento gracias a una familia bueno nuestra fundación nos ayudan muchas familias tanto de aquí del municipio como del exterior en esta ocasión una amiga aquí del municipio de samaniego de familia de aquí samanieguense se quiso vincular con esta situación que les estábamos comentando que estaban viviendo pues en una situación muy difícil se vincularon y quisieron hacer una ayudita una pequeña ayuda un granito de arena con la señora con la madre de todos estos niños la tía bueno ella es la tía la madre de todos estos niños para hacer la entrega de un bonito solidario de un bono eso es pequeño la ayudita pero aquí lo aquí aquí lo más importante mire que nuestra fundación sabe venir con mercaditos pero en esta oportunidad quisimos traer un bonito solidario es dinero en efectivo el dinero en efectivo aquí está el mensajito que nos mandó la familia y miren que ellos nos dicen que ante todo no nos olvidemos de dios visto de dios y aquí pues quien más que el joven william que sabe decir unos muy buenos mensajes referente a quienes que debemos realmente agradecerle así es no vale perfecto entonces esa familia con este deseo tan grande de mandar ese sobrecito les manda esa esperanza yo creo que lo que nunca se debe perder es la esperanza si el ser humano nunca nunca debe recaer porque en cualquier momento la vida nos va a dar una oportunidad en todo momento y por despertar la esperanza viva y creyendo de que algo bueno va a suceder el inicio de estos niños va a ser un inicio muy grande yo sé que tú estás haciendo un gran trabajo educándolos mandándoles a estudiar porque tú podrías decir no se me van a trabajar o buscan qué hacer y no estudien pero tú te has preocupado porque estudien aprovechen aprovechen ese amor de esta mujer que los invita a estudiar porque eso les va a generar un buen futuro la educación listo entonces los ánimos chiquitines que sigan juiciosamente en su estudio pero también honrando y respetando a la mamá y siendo la mejor ayuda que puedan brindarle a ella listo entonces creo que también a veces a pesar de que haya las dificultades hay mucho por que agradecerle a dios la vida y el ser rodeado de muchas personas que no lo hacen sentirse querido e importante entonces antes de hacerle la entrega de este de este sobrecito vamos a hacer una oración les parece si no hay problema listo entonces por favor vamos a tapar el juguito para que nos va a salir el sabor ya está ya dándole listo y ahí donde ustedes están vamos a cerrar los ojitos listo ahí vamos a cerrar los ojitos quiero verlos todos cerraditos los ojitos listo y vamos a darle gracias gracias dios por esta tarde por compartir con esta familia por compartir con estos niños señor te pedimos que tú seas dándoles fortalezas para poder continuar para poder buscar oportunidades sobre todo para mirar nuevos horizontes señor guarda sus vidas cuídalos protégelos y que hoy este este sobrecito con todo amor que mandó una familia para ellos se aportándolos en su proceso de vida y en su construcción que nunca se apague la esperanza y que tu luz los alumbre y los guíe en el camino y en el diario vivir muchas gracias dios amén un aplauso para bueno aquí dice este regalo es con mucho cariño de parte de una familia que desea contribuir para mejorar la vida de otras personas eh agradecerle a esta familia y a la familia en el extranjero a la familia morales a pati a melissa que durante muchos años nos han colaborado nos han contribuido para el bienestar de la niñez y también de los adultos mayores gracias pati por tanto tiempo nos ha colaborado sé que en este momento hay situaciones muy difíciles eh queremos que de parte de todos los amigos de la fundación reciba nuestro más cálido eh saludo eh recuerde que estamos con usted la acompañamos en todas las dificultades que que se encuentre y le mandamos muchos muchos abrazos y muchos agradecimientos de verdad de corazón muchas gracias y mire que lo más gratificante es poder contribuir un poquito en mejorar la calidad de vida de muchas personas entonces vamos a entregarle, vayan pasando hasta que llegue donde la mami, ese regalito es para ustedes ¿listo? no y agradecerle a eso eso es para todos ustedes, bueno recuerden que este programa es emitido todos los lunes a las 6.30 por el canal 4 de Satel Samaniego Televisión agradecerle a la empresa de Azo TV Cable, al canal Satel Samaniego Televisión a nuestro amigo gerente Francisco, eh Francisco, que nuestro tocayo que también siempre se ha prestado para el servicio social y nos presta pues estos espacios, ¿no? para nosotros darles a conocer y ustedes nos puedan ayudar entonces no me queda más que agradecer eh decir que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y recuerden que somos Fundación Construyendo Sonrisas Colón Gracias por ver el video Gracias por ver el video